Si viene, viene, viene Yo te lo tanqueo Ojalá que se venga conmigo Si viene conmigo si viene conmigo Chie y está Tracción estar en caído Si r allowed Número Seconda Su skeletons Cu Dingen Oh, shit, me trabe No sé, pero sigue conmigo No, una piedra Carajo, no vi la piedra Si, pero me lleva lejos